Hola a todos, es Zetadolof, y hoy les hablaré sobre si el Super Saiyajin Azul Kaioken es una incoherencia. El Kaioken fue una técnica que Goku aprendió gracias a Kaiosama, a pesar de que cualquier ser podría soportar un doble Kaioken. Goku ha llevado esa técnica hasta aumentarla 20 veces, si bien después de que Goku logró convertirse en Super Saiyajin ya no requirió más de la técnica. En escenas no canónicas como la pelea de este contra Paikuhan, lo vemos usar el Kaioken con el Super Saiyajin momentáneamente. O en la segunda aparición de Cooler, que a pesar de que Goku tenía el Super Saiyajin, igual utilizó esa técnica. Después de años de no haber visto esa técnica, Goku al verse en dificultades ante el legendario asesino, incluso como Super Saiyajin Azul, usó dicha técnica para poder incrementar todas sus capacidades, y así compararse al aumento del salto en el tiempo. Si bien a muchos les pareció nostálgico ver eso, después de un tiempo de que saliera el manga donde Goku ni usa esa técnica, empezaron a hacer sus discusiones de que el Kaioken fue una incoherencia de Toei Animation, y que si Goku Super Saiyajin Azul era un 7, entonces el Kaioken por 10 ya superaría a Bills. ¿Pero qué fue lo que vimos? El mismo hit que pudo contrarrestar esa técnica, ni siquiera ha utilizado todo su poder tras no poder asesinar, y aún así no se atreve a oponerse a Chamba. Pero bueno, el anime siempre tiene sus incoherencias, pero ese capítulo ya estaba antes de la salida de dicha batalla en el manga, y es más que lógico que nuestro señor Toriyama le dio el guión a la Toei Animation. Y siguiendo dicha tabla que ya no sirve, debido a que los personajes en el anime ya superan a sus versiones cinematográficas, Goku Super Saiyajin Azul con Kaioken por 10 debería ser un 7,5. Ya que dicha tabla es solo un aproximado nada más, y ya vimos que hasta el mismo Vegito Super Saiyajin Azul no tuvo fácil la batalla contra Zamasu, quien al menos debería mantenerse a la altura de un dios de la destrucción. Y si ese fuera el caso, entonces nos estarían dando a entender que Vegito debería utilizar el Super Saiyajin 3 nada más para humillarlo, cosa que al menos indirectamente se desmiente, no por algo le prohíben a Bills ir al futuro. En cuanto al capítulo 66, Goku nuevamente usó dicha técnica, cosa que creímos que la Toei descartaría por el simple hecho de la salida del manga. Pero en realidad Goku aún no ha perfeccionado el uso del Kaioken dentro del Super Saiyajin Azul tras la transformación consumir mucha energía. En la misma batalla contra Hit vemos a Goku bastante agotado, y el mismo Bills apenas se quedó con las ganas de probar a Goku usando esa técnica. Y si bien analizamos el manga, el mismo Supremo Kaiosama dice que Goku está lejos del dios de la destrucción. Tal vez el manga no nos muestre el Kaioken, porque ahí Goku tiene perfeccionado el Super Saiyajin Azul, y la versión que vemos de Hit tampoco parece ser tan fuerte, ya que no puede incrementar su salto del tiempo. Y si lo utiliza contra un oponente más fuerte, no tiene efecto. Tanto el anime como el manga tienen sus respectivas historias, y por parte del anime, debemos darle las gracias por revivir el Kaioken, solo faltaría la Genkidama. Aún así el manga me parece mejor, pero el anime nos dio un guiño de que tanto Goku y Hit no están cerca de alcanzar a un dios destructor, por algo aún quedan 7 años para llegar al capítulo donde aparece U, y podamos ver que tan fuertes se hicieron Goku y Vegeta como otros personajes tras enfrentar seres poderosos. Quien sabe si en realidad superarían la fusión Zamasu, es cosa de esperarse nada más. Y bueno, me preparo para la discusión de comentarios, y no olviden activar la campana de las notificaciones, y dar me gusta a mi página de Facebook. Hasta la próxima.